Buenos días a todos, mi nombre es María Inés Valle, soy analista de la unidad de inteligencia de mercados, me desempeño como analista de admisibilidades y normas técnicas. Para la unidad es de gran agrado llevar a cabo esta mañana el webinar, conociendo al servicio agrícola y ganadero SAG Chile, procesos de admisibilidad y servicios online. Este evento virtual es el tercero que se desarrolla con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, MINEX, y la Embajada de Guatemala en Chile, con la coordinación de la unidad de inteligencia de mercados de AGEXP. Es un honor al igual contar con la abstencia del señor embajador Wendel Arreaza y la consejera comercial Lisa Marías y Fuentes, ambos para la Embajada de Guatemala en Chile. Como asociación extendemos nuestro agradecimiento a cada uno de ellos y sin duda en esta ocasión a SAG, por lo cual para comenzar brindo el espacio al licenciado Wendel Larreaza, embajador de Guatemala en Chile. ¿Quién compartirá algunas palabras con esto? Muchas gracias. Lo más importante acá es lo que nuestro amigo Rodrigo Barra nos va a compartir, del servicio agrícola y ganadero. Para la Embajada de Guatemala en Chile es un honor poder coordinar con AGEXP este tercer webinar que pretende poder dinamizar un poco más el comercio bilateral y brindarle herramientas a los exportadores guatemaltecos para poder con ello poder aumentar el tema de la balanza comercial. Como hablábamos con Rodrigo en la previa, el tema de las regulaciones en Chile es bastante importante para nuestros exportadores, vinculados principalmente como establece al sistema agrícola y el ganadero. Sin mayor extensión de mis palabras, como reiteré, Rodrigo acá es el que lleva la batuta y agradezco a todo el equipo de AGEXPORT para poder llevar a cabo este tercer webinar y te devuelvo la palabra María Inés. Gracias. Muchas gracias embajadora Riaza por sus palabras. Continuamos con el evento y procedo a introducir al ingeniero Rodrigo Barra Urillana, quien lidera el Departamento de Regulación y Certificación Fitosanitaria del Servicio Agrícola y Ganadero SAG en nivel central. Supervisa estudios y análisis técnicos para la mejora continua del proceso de certificación de productos de exportación bajo estándares internacionales, así como también vela por el cumplimiento normativo en los procesos de autorización de ingreso de productos con el objetivo de garantizar la protección del patrimonio fitosanitario de Chile. Se graduó como ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile en Santiago y cuenta con una maestría en administración y gestión pública de la Universidad Central en Santiago. El señor Barra tiene amplia experiencia en el sector público, desempeñando sucesivos roles en oficinas regionales y recientemente en el nivel central de la SAG. Previo a dejar en la palabra Rodrigo algunos anuncios, para consultas pues agradeceremos poderlas colocar en el chat. Al finalizar tendremos un espacio para poderlas leer y Rodrigo nos acompaña a solventarlas. También voy a compartir un link que es el que los va a llevar a la encuesta de satisfacción. Agradeceríamos mucho sus comentarios porque nos ayudan a continuar evolucionando en este tipo de actividades. El material se les va a hacer llegar en los próximos dos días aproximadamente por correo masivo a quienes estuvieron en este evento y la grabación en unas tres a cuatro semanas, siempre por correo masivo. Sin más, Rodrigo lo dejo en la palabra. Gracias. Muchas gracias, María Inés. También muchas gracias, embajador. Y buenos días. Buenas tardes ya acá en Chile, pero buenos días allá en Guatemala a todos los presentes. La verdad es que quiero agradecer por esta oportunidad de de poder comunicar la labor que nosotros realizamos como servicio agrícola y ganadero. Nosotros realizamos bastantes labores para la protección del patrimonio fitosanitario y una de las principales es la regulación de los productos que se importan a Chile. Y que es el tema que que me toca presentar en este momento. Voy a proceder a compartir pantalla. Entiendo que se puede ver bien la presentación. Sí, Rodrigo. Gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Rodrigo Barra, como bien dijo María Inés, soy jefe del Departamento de Regulación de Regulación y Certificación Fitosanitaria. En este departamento regulamos todo, digamos, el proceso de importación de productos agrícolas. Y también vemos todo lo que se refiere a la certificación de productos chilenos que se exportan a los diferentes mercados. Un poco para comentarles qué es el SAC. El SAC, que es la sigla de Servicio Agrícola y Ganadero, es un organismo oficial del Estado de Chile, dependiente del Ministerio de Agricultura, y que tiene como función principal apoyar el desarrollo de la agricultura, los bosques y la ganadería a través de la protección y mejoramiento de la salud de los animales y de los vegetales. ¿Y esto cómo lo hace? A través de cuatro acciones. Primero, evitando la introducción de plagas o enfermedades. Después, certificando tanto fito como zoosanitariamente los productos de exportación chilenos. Tercero, realizando acciones para conservar y mejorar los recursos naturales renovables. Y cuarto, controlando los alimentos de destino animal, los medicamentos y los productos químicos y biológicos que se usan en la agricultura, como los plaicillas y también como las semillas. ¿Cuál es la misión del SAC? La misión del SAC, o sea, qué es lo que nosotros hacemos, es proteger y mejorar la condición fito y zoosanitaria de los recursos productivos y también conservar los recursos naturales renovables que tienen incidencia en el ámbito silo-uropecuario. Esto con el objetivo de contribuir al desarrollo sustentable y competitivo del sector. Pero ¿cuál es nuestra visión? O sea, hacia dónde nosotros vamos o nos proyectamos. Nuestra visión es que el SAC habrá incorporado las mejores prácticas para proteger el patrimonio fito y zoosanitario y también de los recursos naturales renovables para ser reconocidos por su significativa contribución al desarrollo del país. Esa es nuestra visión. Y en esto quiero entrar en detalle con respecto a Chile y su sanidad vegetal. En Chile es reconocido por su alta calidad de la sanidad vegetal que posee, pero esto se debe a diversos factores. Primero que nada, tenemos unas barreras físicas que nos conforman, por así decir, en una isla fitosanitaria. Por el norte está el desierto, por el lado oriente está la cordillera de los Andes, que nos separa de países como Argentina y Bolivia. Por el lado poniente está el océano Pacífico y por el lado sur está la Antártida. Esas condiciones físicas, geográficas de nuestro país nos generan barreras que a lo largo del tiempo impiden en sí el flujo de plagas y enfermedades. También, en segundo punto, contamos con una organización que es el SAC, el Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria, ya desde el año 1969. O sea, ya tenemos más de 50 años y eso ha permitido establecer políticas de protección, de control que han sido bastante exitosas. Tenemos un comercio exterior que permite el flujo de productos. Nosotros principalmente somos un país exportador de productos agrícolas desde hace bastante años y en el último tiempo hemos cambiado un poco el paradigma en el sentido de que somos también importadores de diferentes productos. Tenemos controles fronterizos en los cuales se regula el ingreso de los productos importados. En todas las regiones del país son cerca de 60 controles fronterizos en los cuales está la presencia de funcionarios del del SAC en esos puntos. También tenemos vigilancia fitosanitaria, o sea, ya en el territorio a lo largo de toda la zona agroproductora realizamos vigilancia para poder descartar la presencia de ciertas plagas que no están presentes en Chile o bien poder regular ante la presencia de algún algún vector puede revisar su control. Establecemos regulaciones fitosanitarias a los diferentes productos. Esto se hace a través de, por así decir, negociaciones con con los países que tienen interés en exportar hacia Chile y son regulaciones de tipo jurídicas que se establecen a través de una norma legal y también en algunos casos a través de planes de trabajo especiales. Y también la sanidad depende mucho de que tenemos una agricultura de exportación que lo que busca es disponer de las mejores herramientas para poder exportar productos libres de plagas y enfermedades. Pero también en los últimos tiempos han existido una serie de problemáticas que afectan un poco la la sanidad vegetal de nuestro país. Y estas son en el flujo migratorio, ya sea a través de el turismo de de personas que vienen de otros países de manera eventual o en los últimos años que hemos recibido personas de de países que vienen a establecerse acá a Chile. Eso ha incidido en los cambios en hábitos alimenticios, no solamente de lo de las personas que vienen para acá, sino que también de los chilenos, en que ahora ha habido una variación en los tipos de alimentos que consumimos, por ejemplo, en hace algunos años los mangos eran poco conocidos, pero en este último tiempo se consume bastante. También otra de las problemáticas es la seguridad alimentaria y que en el último año se ha dado por el aumento en el valor de los en el costo de los alimentos y eso ha significado, por ejemplo, aumento en el contrabando de de cierto alimento en la frontera. Bueno, la globalización ha significado obviamente que nosotros seamos una potencia exportadora, pero a la vez al abrirnos al mundo también tenemos que recibir y eso ha significado que hemos tenido que aumentar las regulaciones para poder evitar el ingreso de de plagas de enfermedades. El comportamiento de plagas de enfermedades también en las plagas son son entes vivos que obviamente evolucionan y algunas tienen alguna mayor incidencia en ciertos productos. A veces hay plagas que antes estaban en un solo especie, pero al final se han propagado a otra especie más y eso ha significado una problemática, no solamente para nosotros, sino que para todos los países productores de de alimentos. Y obviamente el cambio climático que significa variación en los climas y obviamente en la ecología, los cultivos se comportan de manera diferente. Algunos se vuelven más sensibles a plagas. Las plagas también desarrollan resistencia a a a los controles de químicos y eso es una problemática bastante importante. Bueno, pero todo este proceso de autorización de de importación está regulado por un marco normativo normativo a través de diferentes eh leyes normas y procedimientos y quiero destacar eh una ley que el decreto ley treinta y cinco cincuenta y siete que ya data del año ochenta y uno y que eh en esa ley se establece que el SAC está facultado para establecer reglamentaciones para la importación de productos de origen vegetal ¿Ya? Con el objetivo que ya he nombrado anteriormente que es evitar la introducción de plagas que afecten a a nuestra producción agrícola y forestal. De ahí se desprenden una serie de resoluciones que definen este marco regulatorio de de importación. Destacar la que establece criterios de 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 regeneración de plagas, la que establece normas específicas, y la que establece en categorización de productos según su riesgo de plagas. En eso quiero digamos especificar lo que es la categorización de de productos según su nivel de riesgo. Que es una categoría que se aplica en en todos los países en son cuatro tipos de riesgo de introducción de de plaga. La primera es la categoría de riesgo uno. Esta categoría eh aplica para aquellos productos que han sido procesados, o sea, no están en condición natural y que ese proceso implica que de muy baja probabilidad de ser infectado por plaga y que no requieren certificación fitosanitaria. Por ejemplo, ahí en eh mostré en una foto de los aceites. Los aceites vegetales en en por su proceso no tienen riesgo de de ser infectado por plagas y por ende eh del punto de vista fitosanitario no requiere certificación. Después está la categoría dos que son productos que también tienen proceso pero ese proceso no es suficiente y aún mantienen cierta capacidad de ser infectado por plaga. Y un ejemplo de esto es eh los los frutos secos por ejemplo el el maní eh la nuez eh o las ciruelas deshidratadas que a pesar de que tienen un proceso de elaboración igual mantienen cierto riesgo de ser infectado por algunas plagas o enfermedades. Y ahí pasamos a la categoría tres que son aquellos vegetales que no han sido procesados pero que cuyo fin no es la propagación sino que principalmente el consumo o procesamiento pero conservan la capacidad de introducir o dispersar plagas. Y en este caso aquí en esta categoría caben digamos lo que son las frutas, las hortalizas para consumo fresco. Y finalmente la categoría cuatro que es la de mayor riesgo que son aquellos productos que que tienen como uso la propagación y aquí corresponden a las plantas y las semillas que digamos que por su capacidad de de ser material para la propagación tienen muy alta probabilidad de introducir o dispersar plagas. Tanto en la categoría tres como en la categoría cuatro se requieren que se definan requisitos para su importación. Estas resoluciones específicas que que hablaba anteriormente para la categoría tres categoría cuatro eh nosotros tenemos una serie de regulaciones para diversos productos y para diversos orígenes y estas están disponibles para en cualquier persona que pueda acceder digamos a nuestra página web y ahí conocer cuáles son los requisitos para un producto x y de un origen x también. Usted accediendo a a la página web que está ahí ahí puse la dirección hay un área que se llama agrícola eh nosotros tenemos un buscador que facilita poder usted encontrar cuáles son la la norma para esos productos. Este buscador que lo estoy presentando ahí en pantalla ustedes ahí eligen el la categoría de producto ahí dice por ejemplo frutas y hortalizas frescas, frutos secos, productos de secado o si son grano eligen ahí el el producto primero por su nombre científico o por su nombre común tienen las dos opciones y por su país de destino. Ahí por ejemplo yo tengo eh puse ahí el mango de Guatemala eh eso significa que está regulado y abajo aparecen cuáles son las regulaciones. Hay una resolución, hay un plan de trabajo y hay una habilitación de empacador en este caso. Sucede que nosotros a veces regulamos para un país o bien tenemos regulaciones para productos de todo origen y que el caso más eh reciente que regulamos para todo origen es el banano. Tenemos regulación para el banano de cualquier origen o sea si yo traigo banano de un país eh X por ejemplo Guatemala ya está la regulación establecida. Pero suele suceder que ustedes pueden buscar en un producto eh y que no aparece en en el buscador si no aparece es porque no está regulado y ahí se se tiene que establecer un proceso de admisión que tiene cierta etapa y que es lo que voy a explicar eh de qué trata este proceso de admisión. Bueno ahí en esta en esta imagen ahí presento el de plátano que bien dice nombre común plátano y dice país todos y ahí abajo sale aparece la la regulación. Este buscador es actualizable. Nosotros cuando hacemos modificaciones las vamos introduciendo ahí y es bastante eh dinámico y de fácil fácil acceso. Bueno como bien dije todos los artículos de origen agrícola que desean ingresar al país tienen que cumplir con nuestros requisitos fitosanitarios y tienen que entrar por puntos de ingresos que están autorizados por el Ministerio de Agricultura. Nosotros tenemos un una gran cantidad de puntos de ingresos como pueden ver en en esa imagen de tanto aéreo como eh marítimo y terrestre. Ahora como bien dije en el caso de que el producto no estuviera reglamentado eh se tiene que iniciar un proceso de establecimiento de requisitos y esto se hace a través de ciertos formularios que es lo que estoy presentando acá formulario número uno, el formulario número dos, que están digamos disponible también en 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 nuestra página web, página web, y que más que nada estos formularios nos permiten a nosotros poder recopilar la información inicial respecto a cómo se comporta el cultivo en en el país de origen. Ahora bien, esta estas regulaciones en se establecen por acuerdo entre los países, por ejemplo, en Guatemala, en en este caso el Ministerio de Agricultura de Guatemala, que es nuestro interlocutor válido, o sea, nosotros siempre nos relacionamos con nuestros homólogos eh para poder, digamos, iniciar los procesos de negociación, ya sea de de importación o en nuestro caso de exportar a ese país. En el caso de Guatemala es el es el MAGA, el Ministerio de Agricultura, y ellos nos priorizan, nos dicen, ¿sabes qué? Nosotros eh con Chile queremos empezar a a que nos definan los requisitos. Por ejemplo, para la eh exportación de aguacate de Guatemala a a Chile. Y en base a esta información que nos hacen llegar por este por estos formularios. nosotros iniciamos el proceso de definición de requisitos. Y estos se definen a través de un proceso que se llama análisis de riesgo de plagas. Que es una terminología en que se usa bastante en estos procesos de negociaciones en técnicas, ya, que que todo digamos todo país que tiene un organismo nacional de protección fitosanitaria usa este proceso que es el análisis de riesgo de plaga. ¿Y en qué consiste este proceso? En evaluar las evidencias biológicas y científicas, pero también económicas, que permiten si una plaga debería reglamentarse y cuáles medidas se deben implementar para esa plaga. Este análisis de riesgo de plaga, que lo le voy a llamar ARP para no no nombrar el nombre completo, esa es la sigla, está basada en conocimiento científico, es un estudio interdisciplinario, nosotros acá tenemos eh un equipo de trabajo enfocado en hacerlo ARP, se programan anualmente para diferentes productos y diferentes países y está conformado por eh por fitopatólogos, por entomólogos, por expertos en en virus, expertos en nemátodos, que eh en base a la información que van recopilando entregada tanto por el país de origen, como también eh la investigación que se hace en diferentes estudios científicos universitarios eh para poder recopilar la información de cuál es el riesgo de esa plaga. Obviamente requiere de recursos de de personas calificadas, por eso también nosotros tenemos un límite anual de poder hacer estos ARP. Eh se desarrolla en base a una política de cuarentena, en base a criterios transparentes, independientes, es una estrategia estratégica porque define eh nuestra política fitosanitaria en base a a poder autorizar en productos de diversos orígenes y bueno es el pilar de de nuestra política cuarentenaria. Pero ¿para qué se realiza un un análisis de riesgo vaga? Se realiza para eh lograr como dice ahí la máxima consistencia en la evaluación, manejo y comunicación del riesgo. Y esto está basado en base a una normativa internacional, ¿no? No, no es algo que que el SAC eh se le antoje, sino que está basado en base a normativa relacionada con la Organización Mundial de Comercio y también con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO. Eh estos son organismos a los cuales los países que conforman la FAO dentro de eso está Chile y Guatemala eh asumen estos estándares para poder eh lograr estas aperturas de 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 mercado. Y bueno, también se realiza porque contribuye a fortalecer las medidas preventivas que que tiene nuestro sistema de de cuarentena para poder identificar los peligros y evaluar los riesgos de una plaga. Y como dije, ¿por qué se realiza? Porque hay estándares normativos y técnicos de nivel internacional, ¿ya? En este caso en sustentado en base a la Organización Mundial de Comercio a la FAO y a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Esta última, digamos, es eh la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria es la responsable, el organismo responsable del establecimiento de las normas fitosanitarias que repercuten en el comercio. Su homólogo en la parte animal es la OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal. Bueno, y existen diversos tipos de análisis de riesgo de plaga. En sí son tres tipos. Los primeros, el primero es una ARP para identificar una vía que constituya un peligro potencial, o sea, una ARP que se hace, por ejemplo, al banano. El banano, el fruto del banano es una vía que es un peligro de que transmita, digamos, plagas. También se hacen ARP para una plaga específica, por ejemplo, para moscas de la fruta. Y también se hacen ARP en base a política o acuerdos que se realizan entre los países. Este ARP tiene cuatro etapas. La primera que es el inicio en el cual se genera la recopilación de información. Después viene, en base a esa información recopilada, una evaluación del riesgo. Una vez que el riesgo ya está evaluado, el manejo del riesgo, o sea, cuáles son las medidas. Y finalmente, la comunicación de este riesgo. En la etapa dos, ¿qué es la evaluación del riesgo? O sea, se entiende como la probabilidad de la introducción y también de la dispersión de una plaga. Y cuáles son sus posibles consecuencias económicas que se relacionan. En este ejemplo, aquí pueden ver en dos gráficos. La idea es que el corre camino, ahí va a tratar de cruzar la carretera. En la primera tenemos una carretera bastante, digamos, con bastante cantidad de vehículos y abajo es una carretera rural en donde ahí no se ve ningún vehículo existente. Entonces, primero definir el peligro. El peligro es común para los dos. ¿Cuál es el peligro? En este caso, ser impactado por un auto. Y después de ahí que se identifica el peligro, tenemos que identificar el riesgo. Y el riesgo es diferente, porque el riesgo es la probabilidad de ser impactado por un auto al cruzar la carretera. En el primer caso, el riesgo es bastante alto porque la cantidad de vehículos es alta. En cambio, en la imagen de abajo, el riesgo es bastante bajo. Entonces, dentro de la evaluación del riesgo es definir, identificar el peligro y después de eso, identificar cuál es el riesgo. Entonces, debe haber un peligro potencial, el cual define el riesgo. Y este riesgo es medible. Y con las medidas fitosanitarias que nosotros definamos, podemos manejar el riesgo. La integración del riesgo se basa en referencia al potencial que tiene una planta de que se convierte en plaga, ya en base a hacer una maleza, por ejemplo, o bien también a transmitir plagas o enfermedades. Y se relaciona con la categoría de plagas cuarentenarias o potencialmente cuarentenarias, porque hay plagas que tienen diferentes peligros en base a su potencial de que se pueda introducir y también dispersar dentro de un territorio. Entonces, tenemos que hay una probabilidad de entrada, o sea, de que una plaga ingrese, pero una vez que ingrese, también hay una probabilidad de que se establezca en un lugar. Y una vez que se establezca, se pueda dispersar en el territorio. Y obviamente, como punto final, cuáles serían las consecuencias de que esta plaga se pueda dispersar. Consecuencia económica, pero también consecuencia ecológica. Y en estas probabilidades actúan diferentes aspectos, o sea, no solamente la plaga propiamente tal, sino que también la presencia de cultivo susceptible, también el tema del clima, condiciones de edafológica y de medio ambiente. Que influyen en que estas probabilidades tengan mayor o menor incidencia. Y una vez que evaluamos el riesgo de una plaga, tenemos que ver cómo manejamos este riesgo para que la plaga tenga la menor incidencia y la menor probabilidad de introducción en primera instancia. En base a esta evaluación del riesgo y del manejo, podemos definir si es factible o no poder manejar este riesgo. Si es factible, podemos proceder a autorizar la importación a través de la definición de ciertos requisitos. Y si no es factible, porque el riesgo es muy alto, el producto no lo podríamos regular. Ahora, si es factible, entonces definimos requisitos fitosanitarios que pueden significar diversos procesos que deben realizar desde el punto de vista productivo en el país de origen. A lo mejor pueden significar, si el riesgo es bajo, manejos simples como venir solamente acompañado de un certificado fitosanitario emanado por el organismo oficial de ese país que diga que viene libre de tal producto o requiere algún tratamiento fitosanitario. Puede ser fumigaciones, aplicaciones de ciertos productos químicos o análisis de laboratorios que digan que vengan libres de bacterias, de fitoplasma o cualquier otro, digamos, dependiendo de la plaga que está definida como de alto riesgo. Y en base a eso nosotros definimos finalmente una regulación que puede ser una resolución específica o bien también planes de trabajo. Eso va a depender mucho de la complejidad del producto, que todo esto viene de la conclusión que nos da este análisis de riesgo de plaga y su manejo del riesgo. Eso es principalmente lo que yo quería expresar de cuál es el proceso de admisión para poder autorizar productos de agrícola de diferentes orígenes. Ahí nomás señalar que actualmente desde Guatemala importamos esos productos. Están en orden de cantidad, es café sin tostar, bastante plantas ornamentales, algo de frutas congeladas, semillas, principalmente vi que era de maíz, y granos de sésamo. Eso era lo principal, aunque la balanza comercial está más favorable para Chile, más que para Guatemala. Es bastante, en poco comparado con lo que nosotros exportamos. Esto es lo que nosotros exportamos desde Chile a Guatemala la última temporada. Nosotros tenemos una temporada que no es el año calendario, sino que parte en noviembre y termina en octubre. Y las manzanas, la última temporada fue lo que más exportó a Guatemala, más de 600.000 cajas, seguido de la uva de mesa, las peras, las ciruelas deshidratadas, duraznos y pasas. Eso nos da un poco más de un millón de cajas. Tenemos otra serie de productos que se exportan, pero por cantidad son esos. Pero bien, como dije, la balanza comercial actualmente nos favorece más a nosotros. Y, bueno, obviamente nosotros estamos abiertos a que nos, a que pueda, digamos, abierto al comercio, no solamente a nosotros exportar, sino que también a recibir. Eso sería mi presentación y agradezco a esta instancia para poder difundir el proceso de admisión que nosotros tenemos de producto agrícola. Muchas gracias, Rodrigo, por darnos a conocer la manera en la que SAC funciona, las herramientas de uso y cómo los exportadores guatemaltecos pueden acompañarse de estas. El agradecimiento también lo extendemos al embajador Buen de la Riaza, a Lisa Cifuentes y al Minex, por permitirnos llevar a cabo este evento. Los tres seminarios que realizamos durante este año sin duda fortalecen la relación bilateral entre Guatemala y Chile. Nuestro fin es poder continuar realizando este tipo de actividades y por ello les invitamos a mantenerse al tanto de las redes sociales institucionales de AGEXPOR. A continuación tenemos algunas preguntas por parte del público, Rodrigo, y comenzamos con la primera. En cuanto al proceso del análisis de riesgos de plagas, ¿Aproximadamente cuánto tiempo le toma a SAC realizar el mismo y qué tipo de apoyo requiere por parte de los organismos oficiales del país interesado, así como de los empresarios de este país? Bueno, nosotros tenemos un equipo que se dedica a esto, pero los recursos son limitados. O sea, es una cantidad de personas que tenemos que atender los requerimientos de diversos países, ¿Ya? En base a eso nosotros hacemos análisis, por así decir, si es por país empezamos con un producto y no seguimos, digamos, o sea, no lo hacemos simultáneamente para un mismo país, sino que empezamos con un producto y después seguimos con el otro, ¿Ya? Normalmente un análisis de riesgo de plagas puede, y la definición de los requisitos, porque esto viene del ARP y después viene la definición de los requisitos, puede tomar uno o dos años, depende mucho del producto, también depende mucho de las prioridades que se dan, porque también hay un tema ahí estratégico que lo tiene que ver cada país con nosotros, nosotros interactuamos mucho con el Ministerio de Razones Exteriores, porque también está la parte comercial. Y nosotros les pedimos información, en este caso, a nuestro homólogo, quien también se las consulta a los productores, de cómo el manejo del cultivo en ese país, cuáles son las principales plagas y cómo las controlan. Muchas veces se requiere una visita al lugar, digamos, de origen en primera instancia, eso depende mucho de la resolución que se defina, y normalmente puede tomar dos años. A veces toman más porque la comunicación con los países no es tan, con algunos países no es tan fluida y, no, que también están nuestras prioridades de poder requerir ciertos productos que nosotros no producimos, como el caso de banano, de mango, y también orientamos nuestro esfuerzo a poder autorizar esos productos. Perfecto. Perfecto. Usted mencionó que realizan visitas de campo, por decirlo así. ¿Estos gastos corren por parte de los empresarios interesados? ¿Cómo se manejan estos viáticos? Sí, eso corren por parte del país exportador y que, bueno, lo delegan en los empresarios, los exportadores. En el empresario. Perfecto. La siguiente pregunta es, desde el momento que existe interés por parte de un país exportador en aperturar un proceso de admisibilidad con Chile hasta el momento que es efectivo o se apertura este mercado, ¿cuánto tiempo toma este trámite? Como bien dije, puede tomar dos años o incluso más, dos años. Nuevamente nosotros programamos estos ARP a fin de año, o sea, en diciembre estamos programando para el próximo año cuáles ARP vamos a hacer. Pero, como bien dije, en el camino podemos ir cambiando la prioridad según se definan con la alta autoridad por alguna negociación estratégica o específica con algún país. Excelente. Y, por último, al iniciar un proceso de admisibilidad con Chile, la solicitud debe surgir por parte de una sola compañía o es necesario un mínimo de empresas para poder iniciar el proceso. Bueno, como bien dije, nosotros nos comunicamos especialmente con nuestro homólogo, que es el MAGA. Y en sí, ahí les recomendaría que ya sea una, dos o tres compañías se contacten con el Ministerio de Agricultura de Guatemala y él nos hará llegar, digamos, las prioridades que ellos tengan. Perfecto. Pues bien, Rodrigo, muchísimas gracias a usted, a nuestro público, como decía, al embajador Arreaza, a Lisa, a Mínez, por permitirnos llevar a cabo este evento. Esperamos que sea el inicio de varios que llevemos a cabo con SAC Chile y, sin duda, pues, estamos a las órdenes y, pues, que pasen un excelente día. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Buenas tardes por allá. Buenos días por allá por Guatemala. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.